Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice que si P, Q y R son las soluciones de esta ecuación de tercer grado, entonces nos pide calcular el valor de 1 entre P más 1 entre Q más 1 entre R. Antes de empezar a resolver este ejercicio les pido que por favor me apoyen dándole un like a este vídeo y que se suscriban a mi canal y también a que me sigan a través de mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Una manera de resolver este ejercicio por supuesto sería primero resolver la ecuación de tercer grado, luego sustituir aquí los valores de las soluciones de esa ecuación y realizar todas las operaciones, pero ese es un procedimiento muy extenso. En lugar de realizar ese procedimiento podemos hacer uno mucho más simple. En primer lugar noten que si nosotros sumamos estas tres fracciones, al sumarlas llegamos a esta expresión de aquí. Para hacer la suma es muy simple, multiplicamos los denominadores lo cual nos da P por Q por R, luego dividimos esto entre P y multiplicamos por 1 y eso nos da Q por R que es este término y así vamos obteniendo cada uno de estos de acá. Entonces vean que lo que nosotros en realidad necesitamos es conocer el producto de las tres soluciones de la ecuación para poder sustituirlo aquí y también el producto de las soluciones tomadas por parejas y luego sumar. Eso es lo que necesitamos. Si logramos encontrar de alguna manera el resultado de esas expresiones simplemente hacemos la división y así llegaremos al valor de esta expresión. Bueno, tomen en cuenta que P, Q y R son las soluciones de esta ecuación o son las raíces de esta ecuación. Eso significa que esta ecuación también se puede escribir de la siguiente manera X menos P por X menos Q por X menos R igual a cero porque vean que precisamente en esta expresión si X vale P al hacer aquí la resta P menos P nos da cero y cero multiplicado por esto de acá nos da cero así que la igualdad se cumpliría y lo mismo si X vale Q o si X vale R se genera un cero y la igualdad se cumple. Entonces este polinomio de tercer grado nosotros lo podemos expresar como un producto de factores de este tipo y ahora lo que vamos a hacer aquí es desarrollar la multiplicación que tenemos aquí del lado izquierdo. Para esto podemos empezar multiplicando primero estos dos factores llegando a esto de aquí y luego multiplicar esto por X menos P llegando a toda esta expresión de acá. Yo aquí los invito a que ustedes realicen la multiplicación y que verifiquen que efectivamente se llega a esta expresión. Ahora lo que vamos a hacer es factorizar X cuadrada y factorizar X para después comparar los coeficientes que nos quedan del lado izquierdo con los que tenemos del lado derecho. Al factorizar X cuadrada vean que todos los términos que tienen X cuadrada tienen un signo negativo así que también conviene factorizar ese signo negativo adentro de los paréntesis nos queda P más Q más R por X cuadrada luego factorizamos la X y vemos que nos queda PQ más PR más QR. Vean como aquí ya nos quedó la expresión que nosotros tenemos acá en el numerador y también vean que el término independiente es como el que tenemos en el denominador. Así que ahora vamos a comparar los coeficientes únicamente los que nos interesan. Esta expresión que es la del numerador es el coeficiente de X en el lado izquierdo así que tiene que ser igual al coeficiente de X en el lado derecho. Es decir que esta suma tiene que ser igual a 3 que es el coeficiente de la X del lado derecho. También comparando los términos independientes los que no tienen X en el lado izquierdo es menos P por Q por R con todo y el signo negativo y en el lado derecho el término independiente es 1. De aquí si multiplicamos toda esta ecuación por un signo negativo nos queda P por Q por R igual a menos 1. Entonces ya tenemos la expresión del denominador también así que ahora simplemente sustituimos en el numerador nos queda el 3 que vimos aquí y en el denominador nos queda el menos 1 que acabamos de ver acá. Dividimos 3 entre menos 1 eso nos da menos 3 y este es el valor de esta expresión sin necesidad de haber tenido que resolver la ecuación de tercer grado. Agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de YouTube y también a través de Patreon. Muchas gracias a todos ustedes aquí pueden ver una lista con sus nombres. Gracias por ver el video.